Nadie va a ningún lado. No pidieron mi permiso. No dejaré que esto pase. Nadie quiere tu permiso, tío. Ya tomamos la decisión e iremos. Kerem, no, ya dije que no. Kerem, ubícate. Tienes que respetar a tus mayores. Él tiene razón. ¿Qué le pasa a mi tío, abuelo? Él no puede meterse en mi vida. Kerem, por el amor de Dios, tranquilízate. Sentémonos a conversar. ¿De qué vamos a hablar, mamá? Esto no puede ser. Karaman, yo estoy de acuerdo. ¿Qué te pasa, Karaman? Ya no necesitan de tu autorización. Los chicos se aman. ¿Qué tiene? Si yo digo que no es no. Soy su tío mayor y tiene mi autorización. Así que fin de la discusión. Hermano, no te metas. Por favor, no te metas. Muchachos, les ruego que no discutan más. Kerem, no irás a ningún lado. Suéltame. Suficiente. Kimet, llama ahora a la señora Zulén. No iremos a ninguna parte. ¿En serio, abuelo? Así que ese es tu apoyo. Gracias. No los necesito. Iré solo, no me importa. Kerem, hijo, espera. Mergen, quédate ahí. Ni tu hermano ni yo aprobamos esto. No vas a ir. Ninguno de ustedes se meterá en mi camino. Especialmente tú, tío. Ya no serás un problema para mí. ¿Cómo pudieron consentir una cosa así? Hijo, él insistió tanto. Entiende. Decidimos apoyarlo para que no se sintiera abandonado. No podíamos decir que no. ¿Cómo que no podían decir que no? Por supuesto que podían, mamá. Elif lleva a mi hijo en su vientre. Cálmate, hijo, por favor. ¿No estás exagerando un poco, Karaman? Hermano, por favor, no te metas. ¿Por qué? ¿No soy también el tío de Kerem? Esos chicos se aman. No entiendo cuál es tu problema. No es de tu incumbencia. Muy bien. Ya dije lo que pienso. Eso es todo. Debería ir allá. Por favor, siéntate y cálmate, Karaman. Celal, toda esa ridiculez ya no puede continuar. Yo te entiendo bien, pero cálmate. No debes alterarte. Kerem está pasando por una edad rebelde. Sí, recuerda, todos pasamos por lo mismo. Si actúas de esta forma, él lo hará solo para contradecirte. Escucha, don Sihan también se opuso. El patriarca dijo que no, así que Kerem recapacitará de alguna forma. Luego podrás hablar con Elif de nuevo. Pero si vas para allá, así de enojado, nada de esto se resolverá, Karaman. Por favor, debes calmarte. Será lo mejor para ti. No estoy enamorada de usted, don Karaman. Yo no lo amo. Acéptelo. Bienvenido, hijo. ¿Vienes a desayunar con nosotros? No tengo hambre, mamá. Buen provecho a todos. Dile a Isel que preparé ahora mis cosas. Me quedaré en la cabaña un tiempo. ¿Por qué lo harás, hijo? Porque no está bien que me quede aquí mientras me estoy divorciando de Defne. ¿De dónde salió esa decisión? ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Papá, tú sabes de nuestra situación hace tiempo. Ya lo intentamos y no funciona. Mi querido tío, de nuevo quiero agradecerte por no dejarme solo anoche. Lo haría de nuevo. Elif y yo nos comprometimos oficialmente. El tío Jakub pidió su mano. ¿Qué hiciste? Pedimos la mano de Elif para nuestro sobrino. Yo dije que no estaba de acuerdo. ¿A quién le importa? Se acabó. Ahora Elif es mi prometida. Kerem, no le hables así a tu tío. Kerem, por favor, cálmate. Kerem, cruzaste todo tipo de límites. Hiciste todo sin consultar a tus mayores. Dime qué fue lo que te dijimos anoche, ¿eh? Yo no voy a discutir sobre esto. La fiesta de compromiso será aquí. Ese compromiso no será aquí, ni aquí ni en ningún otro lugar. Ya veremos. Ya lo veremos. ¿Qué estás tratando de hacer, hermano? Solo estoy apoyando a mi sobrino, Keremán. Y sabes muy bien cómo apoyarlo, ¿eh? Es un gran error. ¿Según quién, eh? Jakub. Yo, 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 yo. ¿Hasta cuándo con eso, Keremán? ¿Y tú cuánto sabes sobre Kerem para apoyar algo como esto, ah? Ya basta. Todos respetarán su lugar y terminarán con todo esto. Se acabó. ¿Papá? Bienvenido, pasa. Tenemos que hablar del tema de Kerem, Karamán. ¿Qué quieres hablar sobre eso, papá? Escucha, hijo. Yo ya hablé con Kerem y también con Elif por separado. Ambos quieren hacer esto. No, es cierto. Es una situación complicada. Elif lleva en su vientre a tu bebé. Papá. Elif no tiene solo a mi bebé en su vientre. La madre biológica de ese bebé es Elif. ¿Qué estás diciendo, hijo? ¿Cómo es eso posible? Se lo escondieron a Elif. Usaron los óvulos de Elif sin su consentimiento. Así que la verdadera madre del bebé es Elif, papá. Yo también lo supe después. ¿Quién haría algo tan abominable? ¿Quién, Karamán? ¿Quién? No habrá sido tu madre. ¿Por qué? Estoy seguro que Defne nunca hubiera permitido algo así. Papá. 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 Papá llamando. Dime, papá. Karamán, Kerem no quiere escuchar ninguna razón. Haz algo, evita esto. Dijo que el compromiso es esta noche. A este paso se casará mañana. No te preocupes, papá. Voy a parar esta locura. No te preocupes. Elif, ahora mismo irás a ver a Kerem y le dirás que cambiaste de opinión. Don Karamán, por favor, váyase. Elif, haz lo que te digo. Eso no lo haré. Mira lo que has llegado. Solo porque estás enojada conmigo. Estás arruinando tu vida y la de Kerem. Don Karamán, váyase. No sé dónde será este compromiso, pero lo averiguaré y ten por seguro que voy a evitarlo. Salga de mi vida ahora. Váyase. La carne estará lista en cinco minutos. Comerás, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Desahoga tus penas con tu amigo. No quiero hablar, amigo. Esta noche no. Está bien, no hablemos. Si tu corazón también para cuando dejas de hablar, si eso calma tu dolor, entonces dejaremos de hablar. Nazli, ¿qué pasa? ¿Don Karamán? Nazli, ¿qué estás haciendo aquí a esta hora? Lo llamé, pero su teléfono estaba apagado. Llamé a su casa y a su trabajo, pero nadie contestó por eso, vine. No pasó nada malo, ¿o sí? No, pero va a pasar. Don Karamán, por favor, vaya a detener a mi hermana para que no se comprometa. Ella lo ama. Solo hace esto porque está enojada con usted. Está así desde que se enteró que es la madre del bebé. El compromiso será en el café. Por favor, haga algo. No. No. La madre del bebé. Gracias por ver el video ¿Don Caramán? ¿Qué está haciendo aquí? Don Caramán, por favor, váyase Tiene una esposa y una vida Ya basta, por favor Váyase ¡Váyase! ¡Váyase! ¿Qué es lo que está haciendo? Elif, yo te amo Y tú también me amas No es así Te comportas de esta forma solo porque estás enojada conmigo Don Caramán, usted está casado Váyase Mi matrimonio llegó a su fin Se acabó Elif No lo creo Si eso fuera verdad No importa Esta noche me comprometo con Don Caramán Es un error Elif, tú sabes que es un error Te engañas a ti Y también estás engañando a Caramán Por favor, dime ¿Por qué me estás evitando? Tienes que decirme No lo estoy evitando, Don Caramán Cree que yo estoy cometiendo un error Y que creo en mis propias mentiras Pero no ese es el caso Usted lo sabe bien La verdad está en tu corazón Al corazón de la mujer que acabo de besar Estaba a punto de estallar La verdad está ahí Lo único que le interesa es lo que usted quiere, Don Caramán No le importa absolutamente nada De lo que la otra persona piense o sienta Solo le importan sus propios intereses ¿De verdad piensas eso? A usted solo le preocupa el bebé, ¿no es así? Me ocultó la verdad Y no me dijo que yo soy su madre Eso es lo que hizo Porque sintió mucho miedo Y es bueno que sienta miedo Porque su plan nunca funcionará No renunciaré a mi hijo No se lo voy a entregar A pesar de lo que diga ese contrato ¿Qué contrato? ¿De qué hablas, Elif? Elif, no existe ningún arreglo Claro que sí Yo lo vi Me lo mostró la señora Kimet ¿Mi madre? Así es Vino para amenazarme Dijo que ni siquiera pensara en quedármelo En ese momento usted me engañó Para que yo firmara Elif, no seas ridícula No existe ningún acuerdo Usted y su madre Me han engañado desde el principio Solo que Erme está de mi lado Todo fue por eso, ¿verdad? El hecho de que cambiaras tan de repente Que le dijeras que sí a Kerem Todo debido a ese terrible malentendido Elif, ¿crees que te haría eso? Que andaría haciendo cosas a tus espaldas Solo creo que al fin he abierto los ojos, Ton Karaman Ya no puedo creer nunca más en sus palabras Ni mi madre ni Defne quieren que esté contigo Porque caes en la trampa Porque usted está involucrado en todo lo que pasa Vaya y déjeme en paz Muy bien Si quieres que me vaya, me iré Pero si te casas con Kerem Entiende que nunca podrás dejar de estar con él Yo tendré que aceptarlo o morir Pero si tú de verdad me amas Sé que me vas a seguir Y entonces yo nunca te voy a dejar Tú decides ¡No puedes! ¡Gracias! ¿Don Caramán? ¿Qué está haciendo aquí? ¡Gracias! Ya conoce las granadas. El hombre es como las granadas. Uno no puede saber lo que hay dentro cuando se las mira por fuera. No renunciaré a mi hijo. Nunca se lo voy a entregar, a pesar de lo que diga ese contrato. Elif, ¿crees que te haría eso? Que andaría haciendo cosas a tus espaldas. Ni mi madre ni Defne quieren que esté contigo porque caes en la trampa. ¡Gracias! 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 Yo siempre te he amado, Caramán. Te he amado aún sabiendo que era imposible. Luché tanto para sacarte de mi corazón, pero no pude hacerlo. Quizás por eso creí todo lo que dijeron sobre ti, Karaman. Me aferré a esa mentira y me escapé. No pude decírtelo. Debiste haberme buscado. De hecho, iba a hacerlo. Pero tenía miedo de que ya no me amaras, Karaman. ¿Cómo podría dejar de amarte? Lo pensé porque todavía estás casado. Si quieres soñarlo, está prohibido. Me divorciaré. No tiene nada que ver contigo. Claro que tengo la suerte de que estés aquí, pero incluso si no existieras o si no hubieras regresado, de todas formas me hubiera divorciado por otros motivos. Así que no te sientas mal. ¿Sabes lo que quiero? Estar solos. Tú, yo y Tupraq, en silencio y en paz, juntos. Es lo único que quiero. Es lo único que quiero. No, no, no. No, no, no. Buenos días. Buenos días. Madrugaste. Cada minuto que paso contigo es importante para mí, Elif. Para mí también. ¿Dormiste bien? Hace mucho que no dormía tan tranquila y que despertaba feliz. Yo también. ¿Qué pasa? Tu mirada se oscureció otra vez. Karaman, mi mamá, se pondrá furiosa cuando Nazli le diga. No te preocupes de eso ahora. Siéntate y desayuna primero. Alimenta tu brak. Después iremos a contarles a todos lo nuestro. ¿De acuerdo? Pero, Karaman, no me siento cómoda en estas situaciones. No digas nada. Muy bien. Jugo de naranja recién exprimido. Qué amable. Vas a terminar malcriándonos. Debiste haberme despertado. Lo habríamos hecho juntos. ¿No te gustó? Por supuesto que me gustó. Sería igual de feliz aunque no tuviéramos nada de comer. ¿Qué pasó? Oh, está pateando. Dame tu mano. ¿Lo sientes? No. Ay, ahora. Lo sentí. Estás saludando a tu papá, ¿eh? Es un milagro. Lo sabes, ¿verdad? No sé. Lo sé, pero... ¿Pero qué? ¿Qué pasa si las cosas no salen bien? ¿Qué pasa si toda esta felicidad se termina algún día después de casarme contigo? No terminará. Elif, estamos recién comenzando. Aquí estoy. Confía en mí. Karaman, el problema es que no puedo dejar de pensar cosas. Tienes que estar tranquila. Todo saldrá bien. Ahora, vamos a contarles a todos lo que está pasando. Toda tu familia se opondrá. ¿Puede ser? Elif, tú y yo vamos a envejecer juntos. Vamos a tener muchos más bebés. El mundo entero se abre para nosotros. ¿Será así de fácil? No será. Ahora que viniste a mí y me dijiste que me amas, todo será más fácil. Primero vamos a tu casa. Sí, pero preferiría hablar con mi mamá a solas, Karaman. No te puedo dejar sola. Karaman, por favor. Solo Dios sabe lo furiosa que debe estar. Además, puede que te diga cosas muy desagradables. Y no me gustaría. Déjamelo a mí. No me gusta la idea. Sé que estás pensando muchas cosas. No te preocupes. Escucha, hoy estuvo mejor que ayer. Y mañana será mejor que hoy. ¿Qué? Ah, bienvenido, Karaman. No sabía que hoy vendrías a casa. Pediré que te preparen un café. Gracias, Shukran. No es necesario. Buenos días. Buenos días. Hola, Karaman. Buenos días. Vine para contarles algo importante. Hijo, si se trata de Kerem, debes saber que ya no está con Elif. Ella no quiso aceptar el compromiso. Lo sé, papá. Les iba a contar algo relacionado con eso. Tienen derecho a saber. Bueno, Elif y yo nos casaremos. Esto es una desgracia, papá. Qué irresponsable de su parte. ¿Cómo se verá la familia Yorukana ahora? Karaman, ¿cómo se te ocurre hacer algo así, por Dios? ¿Estás loco? Yacú, por favor, cálmate. Pero, papá, esa mujer destruyó por completo a Kerem hace dos días. ¿Y ahora Karaman dice que se casará con ella? Es que no me cabe en la cabeza. Es algo que de verdad no puedo entender. Yacúb, ya basta. Deja que tu hermano nos explique qué nos vino a decir. Claro, papá. Siempre me debo callar. Y Karaman siempre termina hablando. Yacúb, suficiente. Lo sé. Entiendo que es muy extraño para todos. Es difícil de comprender y lo acepto. Pero así es. Ya tomamos la decisión. Le habían dicho muchas mentiras a Elif. Ella se asustó y cometió un error. Pero ya se aclaró todo. Es lo que está pasando. Déjeme hablar con Karaman a solas, por favor. Váyanse. Bravo, Karaman. Bien hecho. Pero qué maravilla. Siéntete orgulloso, Karaman. Yacúb, dije que se fueran. Váyanse. ¿Puedes creerlo? Mi papá acepta toda esta situación. Siéntate, Karaman. Los maldigo a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!